buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de javas de javascript vale del curso de java vale bueno en el día anterior vale voy a resumir brevemente lo que dimos vale lo tengo por aquí vale lo que dimos fue principalmente explicamos constantes operadores numéricos como se suman como se restaban vale dimos que hay dos tipos de variables vale están las variables primitivas y las variables por referencia vale y que la referencia vale no estamos accediendo a un valor en concreto sino a una zona de memoria donde está ubicado el valor vale por lo que hay que tener en cuenta que una variable que es por referencia nosotros lo que estamos cambiando cuando la asignamos es la referencia vale la zona de memoria la que apunta al objeto sigue existiendo vale vale por lo que es importante cuando comparemos dos objetos vale no utilizar el igual igual porque es lo que hace es comprueba exactamente si estamos mirando la misma posición de memoria vale bueno vamos a continuar vale estábamos viendo operadores vale dimos los operadores de comparativas vale menor mayor menor igual mayor igual etcétera vale pero en java vale existen más operadores vale bueno en primer lugar vale a la hora de hacer condiciones vale podemos comprobar si se cumple una condición y otra condición vale que dos condiciones se cumplan vale por ejemplo vamos a suponer que tenemos una variable x vale definida vale la vamos a asignar un cero y a la y le vamos a asignar una un uno vale y lo que queremos comprobar es por ejemplo vale queremos que nos diga vale por ejemplo vamos a imprimirlo por pantalla para que lo veáis vale si x es igual igual a y no si x es mayor que y y además si x es igual igual a cero vale estamos comprobando si la x es mayor es mayor que la y y además y x vale cero vale cuando ejecutemos esto vale vais a ver vais a ver que devuelve un false vale se ha hecho doble comparativa vale pero hay que tener en cuenta una cosa a la hora de ver cómo funcionan estas concatenaciones vale porque es un es importante es muy importante lo siguiente java vale hace validaciones vale de izquierda a derecha pero teniendo en cuenta la precedencia es decir lo mayor precedente son los paréntesis vale siempre que haya unos paréntesis por medio eso va a tener prioridad vale porque lo digo vale no es lo mismo evaluar esto vale voy a poner o vale este estos dos palitos esta comparación de o bueno pues me lo voy a explicar que es cada uno vale el y vale esto los ampersand lo que está implicando es que debe cumplirse tanto la condición que viene a su izquierda como la condición que viene a su derecha vale se tienen que cumplir ambas condiciones si no se cumplen ambas condiciones entonces directamente o sea con que una de las dos no se cumpla directamente es falso vale de hecho java vale y creo que otros lenguajes de pronunciación también lo hacen vale lo que hacen es van evaluando de izquierda a derecha vale y en el momento que una de las partes deja de ir o sea no valida vale este vuelve falso la siguiente no se valida vale y esto se puede ver en el siguiente ejemplo vale vamos a suponer que esto en realidad son dos funciones boleanas vale vamos a suponer que vamos aquí a poner una función boleana vale llamada comparación mayor vale le vamos a recibir una x y una y vale de hecho es más bueno voy a poner aquí static vale ya entenderéis por qué pongo static vale no sé por qué pongo static vale y vale y aquí lo que voy a hacer es que devuelva si x es mayor que y vale y aquí lo que le voy a decir es comparación mayor x y y aquí comparación mayor y x vale pero para que se vea también lo que voy a hacer es voy a imprimirlo también por pantalla vale porque si no no lo vais a apreciar vale el valor x es vale x más y el valor y es y vale ok vale si ahora le damos vale la primera vez la primera vez sí que hay que darle desde aquí pero la segunda vez ya le podéis dar desde aquí directamente vale vais a ver que solo sale una vez dirás vale porque sale una vez bueno x es mayor que y no vale x es mayor que y 0 es mayor que 1 no por tanto no evalúa vamos a ponerlo al revés evaluará 1 o los 2 como veis evalúa los 2 vale porque el primero era cierto vale ha devuelto un cierto y el segundo ha devuelto un falso vale y entonces true y false es false vale si la primera condición vale si una condición de la parte izquierda vale porque esto puede ir concatenado con varios and 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 vale si la si una de las anteriores da falso toda la condición es falsa vale vale eso es para comparar eh varias condiciones que deban ir juntas vale es decir que una no puede existir sin la otra vale se tienen que cumplir ambas condiciones para que se valide vale y si solamente necesitamos que se compare o sea que sea cierta una de ellas vale pues tenemos el operador or vale que en javascript vale se escribe con en javascript digo en java vale perdón que en java se escribe con doble barra vertical vale y aquí vamos a ponerle exactamente lo mismo vale vamos a ponerle esto vale y esta línea la vamos a quitar vale la vamos a quitar sencillamente para que no os confundáis vale y aquí lo que voy a hacer es x y y x vale la primera condición es falsa vale x no es mayor que y vale y la segunda si lo es vale cuando le damos vale es que no grabo vale veis que salen las dos vale y devuelvo un true vale devuelvo un true porque la primera ha dado falsa la segunda ha dado como no ha dado falsa y es un or la siguiente todavía podría serlo pero la siguiente si que lo es y por tanto devuelvo un true vale vamos ahora a ponerlo al revés vale como veis solo sale una vale es decir el lenguaje vale es lo suficiente el compilador es lo suficientemente inteligente vale para que si una de las condiciones se cumple ya automáticamente se salga vale se termine vale la la búsqueda vale ok vale y ahora es muy importante vale tener en cuenta la precedencia vale de estos operadores vale que quiere decir la precedencia bueno en principio java vale lo que hace es evaluar de izquierda a derecha cada una de las condiciones vale pero existe un número de serie de precedencias vale entonces la condición de i tiene precedencia sobre la de or vale pero hay que tener en cuenta vale que nosotros podemos escribir algo así vale 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 voy a poner aquí x vale incluso espérate voy a poner un número vale directamente voy a poner aquí un 2 vale y vamos a ejecutar vale veis que ha ejecutado dos veces vale porque ha ejecutado dos veces vamos a verlo vale 0 es mayor que 2 no como 0 no es mayor que 2 vale esto ya devuelve un false vale y luego veis que ha salido uno más que es el valor de x este y el valor de i es 1 vale el cual se ha ejecutado este vale ¿por qué? porque el doble ampersand vale el i tiene precedencia vale sobre el or vale claro aquí alguno a lo mejor pensaba que esto se juntaría con esto vale hay que ir con mucho cuidado porque cuando se tienen muchas condiciones juntas escribirlas así puede ser al final un poco caótico vale por lo que mi recomendación es siempre que algunas tengan que ir juntas vale meterlas con paréntesis vale ahora si lo ejecutamos va a ser distinto ahora directamente solo va a ejecutar una vez y va a devolver un false vale ¿veis? porque este va único y no compara la segunda que está dentro de un paréntesis vale vale ok eeeh vale vale hay que tener en cuenta una cosa vale que sepáis vale que se puede hacer también una comparación poniendo uno aquí y otro aquí vale pero eeeh eso lo eso actualmente vale no está bien visto vale al menos eeeh no se ve bien vale es preferible poner dos si solo ponéis uno vale lo que hace es comparar ambas partes siempre vale aunque no haga falta vale esto se hace vale se utiliza el uno principalmente solo por si necesitáis que un trozo de código se ejecute independientemente de que la condición anterior haya verificado o no haya verificado vale que en algunos casos si que os puede rentar vale pero no se suele usar vale yo al menos no lo he usado nunca vale vale eeeh bueno recordad que están los operadores de eeeh las comparativas son menor mayor o igual pero bueno si hay algo que quisierais negar por ejemplo vamos a suponer que queremos negar lo que devuelve comprobación mayor queremos que sea lo contrario vale para el primero por ejemplo eeeh es posible negar la condición sin modificar esta función o sin modificar el comportamiento porque claro uno me diría bueno aquí hacemos un comprobación menor o metemos un x menor que y y santas pascuas vale vale ahora la condición es sencilla pero tú imagínate que esta función fuera kilométrica vas a escribir una otra función kilométrica negando la condición anterior podrías pero no es lo más recomendable vale eeeh java vale tiene un operador que es la admiración que lo que hace es niega la condición anterior vale eso lo que hace es lo que devuelvas inviertes el valor si vale un true pasas a valer un false si vales un false pasas a valer un true vale ahora si lo lanzamos vais a ver que se ejecuta dos veces perdón ¿por qué? porque primero se ha ejecutado esta esta ha hecho un false que con la admiración se ha devuelto un true y a continuación vale tiene mayor precedencia vale obviamente tiene mayor precedencia la admiración que los otros dos que hemos dicho antes vale y a continuación vale ha evaluado el bloque que está en paréntesis y ha hecho comparación mayor vale y como uno es mayor que cero ha devuelto un true vale y entonces como es el O ya no evalúa la siguiente parte vale ok vale ok vale hay más operandos vale operadores quería decir hay más operadores vale por ejemplo si nosotros queremos sumar una una unidad vale o una cantidad vale hay dos cosas vale vamos a decir primero una unidad si queremos incrementar una variable en una unidad vale esto viene principalmente por las variables el tipo de variables que utilizan números vale hay un operador especial vale nosotros podríamos hacer perfectamente x es igual a x más 1 vale eso estaría bien vale no estaría mal vale pero como los programadores somos una gente perezosa vale en algunos lenguajes de programación se introdujeron maneras vale de simplificar esta operación vale no tener que declararlo todo y es simplemente poniendo dos más vale con eso se incrementa en uno automáticamente la variable x pero ahora bien hay en java vale creo que creo que en java y puede ser que en algún otro lenguaje también esté vale estos dos más pueden ir delante y pueden ir detrás vale pero tienen un significado tienen significados completamente distintos vale si lo ponemos delante implica un pre-incremento vale y si lo ponemos detrás es un post-incremento vale que significa esto de pre-incremento y post-incremento vale el ejemplo vale para verlo más sencillo vamos a verlo a continuación vale y es vamos a suponer que queremos imprimir la variable vale pero queremos vamos a decirle vamos a incrementarla pero a la vez vamos a imprimirla vale vale que creéis que va a salir vamos a verlo correcto vale si si es correcto vale porque ha salido dos veces uno a pesar de que yo he incrementado dos veces de hecho es más le voy a decir ahora que queremos que imprima x a secas vale sin ningún tipo de incremento vale vale veis que da dos vale porque vale cuando llega aquí x vale cero vale y antes de imprimir le está diciendo oye incrementate en uno esto es un pre-incremento vale antes de cualquier otra operación incrementate en uno y dice vale me incremento en uno pum valgo uno vale uno y en ese momento se envía al print line vale y se imprime en pantalla ese uno vale luego en la siguiente línea es un post-incremento vale y esto que quiere decir tienes uno pero como lo que le estoy diciendo es un post es vale hasta que no termine de hacer todas las operaciones vale a las que está asignada esta variable no voy a incrementar dicho número vale asigno la x tal cual está el valor actualmente y cuando se haya impreso le incremento en uno vale entonces aquí como vale uno de antes se envía un uno se imprime en uno y luego lo incrementa a dos entonces cuando llega aquí se imprime imprimimos directamente el valor de la x e imprime un dos vale lo mismo vale aplica para el operador negativo vale esto lo que hace es pre-decrementa o post-decrementa vale y tiene la misma misma funcionalidad vale eso sí claro uno podría decir bueno pero es que esto estamos sumando de uno en uno y si necesito sumar de dos en dos como lo hago vale para sumar de dos en dos de tres en tres o incluso sumarle al valor de la x directamente el valor de otra variable vale hay una hay una hay una serie de operadores vale que nos permiten coger y decirle directamente al mismo número que es incremente x vale sin necesidad de hacer x es igual a x más 5 por ejemplo vale sin necesidad de hacer esto como se puede hacer pues simplemente vale eliminamos este este esto y ponemos más igual perdón se ha cortado creo que creo que no ha sido mucho vale a ver lo voy a volver a repetir lo que estaba diciendo con 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 x vale o sea con las x tenemos vale o sea con el más más podemos pre incrementar o post incrementar vale y según según donde esté colocado vale realizará la operación de incremento antes de hacer para lo que se necesite el valor o después vale lo mismo con el menos menos y si necesitamos incrementar más de uno vale tenemos el más igual vale o sea tenemos más igual menos igual por igual y dividido igual vale que lo que hace es coge y a la misma a esa variable le dices vale utiliza esta variable le haces le sumas le resta lo hemos complicado lo divides por la constante o el valor de la otra variable y se lo vuelves a asignar a la variable de x vale lo cual es bastante cómodo vale para que sea más legible vale el código y que sea más rápido de escribir vale ok vamos vale hemos hablado vale de claro hemos hablado de operadores vale o sea de condiciones vale binarias es decir hemos cogido y nosotros hemos dicho voy a definir una variable ¿vale? hemos dicho x mayor que y no perdón x no voy a llamarla t ¿vale? vale x mayor que y vale esto es una condición binaria ¿vale? es decir esto o vale true o vale false vale es lo que se denomina un operador binario pero ahora bien y si nosotros tenemos la necesidad de asignar un valor bueno mejor dicho vale voy a explicar voy a explicar el condicional if ¿vale? para que se entienda ¿vale? mejor dicho vale con las condiciones vale nosotros podemos coger y tenemos una sentencia denominada if ¿vale? que lo que nos permite es indicarle si se cumple la condición que hemos introducido ejecutar una serie de código ¿vale? el cual nos permite ejecutar una serie de instrucciones de acuerdo a que se cumple dicha condición ¿vale? y a su parte podemos definirle un bloque alternativo si no se cumple dicha condición denominado else ¿vale? vamos a escribirlo ¿vale? si por ejemplo vamos a escribir que si comparación mayor xy ¿vale? se ejecuta un cierto código ¿vale? vamos a decir un cierto código incluso vamos a decirle esto mira imaginémonos que queremos bueno un bolean no vamos a suponer ¿vale? porque un bolean os explico por qué un bolean no tendría mucho sentido ¿vale? bueno de hecho vamos a empezar con un bolean y vais a entender por qué no tiene mucho sentido ¿vale? vamos a decir que queremos guardarlo aquí ¿vale? bolean y no bolean y aquí le hacemos un t igual a true y aquí un t igual a false ¿vale? ok vale y aquí hacemos un system.out.printlain de t ¿vale? este if es ¿vale? si se cumple la condición ¿vale? no tiene por qué ser una función ¿vale? perfectamente puede ser un x mayor que y ¿vale? no hay problema de hecho vamos a dejarlo así ¿vale? para no liar ¿vale? si x es mayor que y entonces a t se le asignará un true si no a t se le asignará un false ¿vale? ejecutamos ¿vale? veis que el último devuelve un true ¿vale? y devuelve un true básicamente devuelve un true porque hemos estado aquí sumando ¿vale? y entonces 5 creo que vale 5 a ver más 5 a ver aquí 5 más 7 7 más 1 8 claro 8 es mayor que 1 entonces por tanto entra aquí ¿vale? pero ahora bien ¿vale? este ¿es necesario todo este conjunto de instrucciones para asignar un valor de esta variable? no nosotros perfectamente podríamos hacer esto ¿vale? por eso he dicho que no tenía mucho sentido hacer esto ¿vale? normalmente el IC sirve para ejecutar una serie de código asignado por ejemplo vamos a suponer que no queremos esta variable ¿vale? y aquí queremos decirle por ejemplo vamos a decirle system.out.printlain decir x es mayor que y ¿vale? y aquí decirle que y es mayor que x ¿vale? y quitamos esta variable de aquí ¿vale? veis que pone que x es mayor que y ¿vale? sirve para esto ¿vale? pero vamos a suponer bueno hemos asignado una variable booleana o sea a una condición a una variable booleana ¿vale? antes ¿qué pasa si yo lo que quiero es asignar una cadena de texto directamente? es decir que en vez de esto decir bueno yo lo que quiero es que esta cadena de texto ¿vale? se imprima al final pero yo no quiero hacer un if else ¿vale? por ejemplo porque no quiero imprimir sino porque a lo mejor quiero hacer una función ¿vale? yo podría coger y llamar dos veces a la función pero ¿hay alguna manera más sencilla de simplificar este valor? ¿vale? por ejemplo pasarle que una cadena y aquí hace decirle string cadena que le pase esa cadena ¿hay alguna manera? ¿vale? ahora da un error porque esta variable no está inicializada ¿vale? acordaros de que las variables tienen que estar inicializadas ¿vale? ¿hay alguna manera? sí ¿vale? y es lo que se denomina un operador ternario ¿vale? ¿en qué consiste un operador ternario? un operador ternario tiene tres partes ¿vale? un binario tiene dos partes simplemente las dos condiciones ¿vale? que le devuelven al objeto que hay a la asignación de la izquierda el valor si es verdadero o es falso ¿vale? pero un operador ternario lo que tiene es una comparación valor a devolver si es cierto y valor a devolver si es falso ¿vale? entonces por aquí podríamos hacer un x mayor que y pero claro si lo dejamos así obviamente te va a dar un error porque esto no se puede asignar a una cadena de texto ¿vale? por lo que se le añade el interrogante y a continuación se añade el primer parámetro de devolver que tiene que coincidir obviamente con el tipo de la variable que le estamos suministrando ¿vale? a la que estamos almacenando y dos puntos y a continuación el otro tipo ¿vale? entonces aquí podríamos decir x es mayor que y dos puntos comillas y es mayor que x ¿vale? compilamos y veis que muestra x es mayor que y ¿vale? de hecho es más vamos a coger y para que veáis que no hay trampa ni cartón le voy a decir aquí un y igual a 10 y vais a ver que ahora dice lo contrario y es mayor que x ¿vale? ok vale los operadores de suma resta multiplicación y división ¿vale? tienen también precedencia ¿vale? es importante saberlo ¿vale? y mucha gente de hecho hay puzzles muy chistosos ¿vale? en plan que empiezan int número es igual y empiezan 6 por 10 menos menos 5 dividido 5 más 1 por 10 menos 5 y te dice ¿y eso cuánto da? y alguno te dice ¿y eso cuánto da? y te empiezan a decir oye pues mira voy a coger y voy a hacerlo tal cual 60 menos 5 55 partido 5 11 más 1 12 por 10 120 y menos 5 115 ¿vale? alguno dirá vale 115 y otro te dirá no se hace al revés se hace 10 menos 5 luego por 1 vale al revés por ejemplo 5 5 5 por 1 es 5 espérate sí más 5 más 5 devolvería un 10 dividido entre 5 un 2 menos 10 menos 10 daría un menos 15 no menos 12 no menos 8 por 6 menos 48 vale pero ahora bien vale es que aquí también depende un poco de la precedencia vale todas las respuestas realmente que dice mucha gente en internet suelen ser correctas vale es que también según como se mire vale pero claro aquí hay que decir que precedencia se aplica todo depende de la precedencia la respuesta es depende de la precedencia vale y os voy a explicar la precedencia que aplica java vale que es la suele estar bastante admitida dentro del mundo de las matemáticas vale la cuestión es que se evalúa la expresión de izquierda a derecha como he dicho vale pero teniendo en cuenta que en primer lugar se evalúan las multiplicaciones las y las divisiones vale bueno en primer lugar vaya a ser más exacto en primer lugar vale se evalúan los paréntesis vale obviamente no había mencionado los paréntesis todo lo que tenga paréntesis es primero vale pero luego hay que tener en cuenta que hemos estado hablando de los preincrementos postincrementos vale los preincrementos vale se evalúan a continuación vale un preincremento es se ejecuta antes vale y luego a continuación vale ya si se evalúa la multiplicación la división y el operador de resto vale que ahora explicaré el operador de resto vale luego se evalúa el más y el menos y luego ya si hay condiciones y demás las condiciones son las últimas sin evaluarse vale esas no aplican vale ahora vamos a hablar simplemente de operaciones matemáticas vale en operaciones matemáticas son paréntesis luego paréntesis luego los los preincrementos importante preincremento vale no los postincrementos los postincrementos no contarían vale los preincrementos vale luego multiplicación división y resto vale y luego el más y el menos vale el que tiene menos precedencia es el igual obviamente porque el igual es a donde vamos a asignar el valor vale es el que tiene menos operador vale de hecho vamos a ver cuánto vale número y vemos que el número vale 64 vale y alguno me dirá vale por qué vale 64 vamos a verlo vale aquí lo que hace es primer lugar 6 por 10 vale 6 por 10 son 60 vale de hecho lo que vamos a hacer es vamos a ponerlo aquí vale son 60 vale vale entonces nos queda 60 menos 5 partido 5 vale más 1 por 10 tal vale tenemos el menos y luego tenemos un 5 partido 5 estos dos tienen precedencia vale tienen la misma precedencia por tanto eso vale 1 y a continuación tenemos un más 1 por 10 menos 5 vale ese 1 por 10 va junto vale le sumaríamos 10 y a continuación tendríamos un menos 5 vale esto es lo mismo que 70 menos 6 que da 64 vale por ahí por eso da 64 vale ok vale lo mismo que he explicado anteriormente vale esto no se suele hacer vale esto suele ser una aberración hacerlo esto no es leíble vale esto a las personas les cuesta mucho aquí lo correcto sería hacer esto si realmente es como lo queremos hacer vale eso es más leíble vale aquí sabes que es 60 menos 1 más 10 menos 5 vale ok vale vamos a pasar bueno voy a hablar del operador de resto vale que se me había olvidado mencionarlo vale en que consiste el operador de resto bueno vosotros conocéis la multiplicación no vale la multiplicación lo que hace es coger un un dividendo vale un número que se llama dividendo si mal no recuerdo vale se divide por un divisor vale por otro número y lo que nos da es un cociente vale y lo que hace el cociente la multiplicación del cociente por el divisor más una cantidad vale porque puede sobrar vale más una cantidad da da el dividendo vale pues el operador de resto lo que te calcula es esa cantidad o ese resto vale que le falta a la multiplicación del cociente por el divisor vale vamos a verlo con un ejemplo vale por ejemplo vamos a definir una variable llamada z con 6 vale y le vamos a decir que aquí que queremos imprimir z el resto vale que se pone con porcentaje 2 vale cuál es el resto de dividir 6 entre 2 el cociente es 3 3 por 2 son 6 vale por tanto 0 vale aquí vais a ver que devuelve un 0 vale ok y si ponemos 3 vamos a pensar 6 entre 3 son 2 2 por 3 son 6 el cociente es 0 sigue siendo 0 vale vale correcto vale y si es 4 6 entre 4 da 1 4 por 1 da 4 hasta 6 ¿cuánto queda? 2 aquí veis que ha devuelto un 2 vale ok eso es el operador de resto vale se suele usar aunque no lo creáis vale se suele usar mucho más por ejemplo ¿cuánto llevamos? vale se suele usar mucho más de lo que parece vale de hecho se suele utilizar básicamente vale os digo la aplicación principal para la que se suele usar vale se suele usar en criptografía vale la criptografía lo que hace es calcular los módulos vale esto de hecho se le conoce como módulo también vale en criptografía se utiliza los módulos de dos primos muy 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 grandes vale normalmente de potencias vale para tener dos números primos y claro como no hay ningún como ningún número primo se puede dividir por otro número que no sea por sí mismo o por uno vale no habría problema vale no te lo podría no te lo podrían cifrar vale por tanto seguro vale no voy a entrar en detalle de ahí vale pero que sepáis que la criptografía funciona con dos números primos muy 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 grandes vale porque son muy pequeños es muy fácil de averiguar por fuerza bruta obviamente vale ok vale eh vectores vale que son vectores vale nosotros ahora mismo simplemente estamos almacenando una posición de memoria o sea un valor vale por variable vale primitiva vale estamos hablando de variables primitivas vale aunque teniendo en cuenta eso también se puede llevar a cabo a referencias vale podemos almacenar también eh tener variables a referencia vale un vector lo que nos permite es tener un conjunto vale de variables primitivas asociadas bajo un mismo nombre vale o primitivas o por referencia mismamente vale entonces como se definen los vectores vale como se define un vector en java vale para definir un vector en java vale lo que se hace es en primer lugar se le indica el tipo vale vamos a decir de enteros vale a continuación se pone dos barras y a continuación se le pone el nombre vale vamos a llamarlo vector vale y listo vale así es como se inicia vale hay una gran diferencia vale y es que por ejemplo lenguajes como javascript te permiten inicializar el vector vale con indicándole el número de posiciones vale podemos decirle aquí quiero que sea un vector de tres posiciones en java eso está prohibido vale en java no puedes la manera de indicarle de cuantas posiciones va a ser el vector es en el momento de inicializarlo vale es decir o sea aquí no se puede poner un diez vale lo que se tiene que hacer es decirle esto es igual a new int de diez vale esto si está permitido vale o incluso se puede pasar directamente los valores vale y esto lo que hará es crear un vector de cinco elementos vale se pueden crear de cualquier tipo de carteros de string del objeto que os dé la gana vale etcétera vale de cualquier tipo vale y tener en cuenta que esto vale vuelvo a recordarlo vector2 es igual a new int perdón en diez vale esto está prohibido vale no se puede poner vale tú no puedes poner esto vale y esto tampoco vale se tiene que se tiene que indicar la dimensión vale pero siempre en la parte de la derecha vale nunca en la parte de la izquierda vale ok vale una vez tenemos el vector inicializado vale como podemos acceder a cada una de las posiciones del vector vale pues simplemente se ponen los corchetes y a continuación con un índice vale numérico se le dice la posición que queremos acceder vale por ejemplo vamos a decirle aquí vector de cero vale vector de cero lo que va a hacer es imprimir uno su uno vale o incluso vamos a vale empezando bueno si se me ha olvidado empezando vale por la posición cero vale aquí en la posición cero esta es la uno esta es la dos esta es la tres esta es la cuatro vale el vector siempre va ahí desde el cero hasta el tamaño del vector menos uno vale es decir esto va desde la posición cero hasta la n menos uno vale este como tiene cinco elementos su última posición es el cuatro vale si ponemos la posición cuatro vais a ver que muestra un cinco vale ¿qué pasa si yo pongo un cinco? vale da una excepción vale da un error vale ¿y qué significa array index and power exception? os está diciendo que os habéis salido de los límites del vector vale que no existe posición x vale posición x el número que lo hayáis suministrado en esa posición de vector vale y por tanto eso está mal vale de hecho esto si no está controlado vale vamos a ver que no ha impreso el valor vale este valor no lo ha impreso vale ¿por qué no lo ha impreso? porque aquí ha dado porque a la hora de dar o sea a la hora de realizar la operación ha dado un error de hecho que es más fijaros bien voy a suponer que pongo una instrucción que está bien ahora ¿veis? que no se ha impreso ni siquiera el siguiente valor ¿vale? esto lo que hace es terminar abruptamente el programa ¿vale? pero entraremos en detalle en las excepciones en futuros vídeos ¿vale? vale ¿cuánto llevamos? bueno un poquito más venga vale ok vale los vectorios que hemos hablado ¿vale? son de una dimensión ¿vale? pero podemos hacerlos mucho más grandes ¿vale? es lo que se denominan matrices ¿vale? a lo mejor nos interesa que se ceda un valor según una fila X y una columna Y ¿vale? vamos a suponer que queremos algo así un segundo eso no lo recuerdo ¿vale? porque no estoy habituado a escribir vectores ¿vale? no vale creo que creo que no vale vale vamos a hacerlo de la otra manera vamos a deshacerlo vale vamos a quitar esto vale matriz ¿vale? int matriz ¿vale? y hay que ponerle ¿vale? esto perdón hay que ponerle esto ¿vale? para decirle que son dos veces ¿vale? tenemos una matriz de dos dimensiones ¿vale? y a continuación aquí le decimos new int ¿vale? le podemos decir que es de 5 5 creo que he puesto una barra así vale y como se accede a una posición de por ejemplo vamos a rellenar esta matriz ¿vale? ahora mismo bueno no hemos entrado en bucles ¿vale? eso lo veremos en el próximo vídeo ¿vale? ¿cómo podemos perdón falta un puntito más ¿cómo podemos rellenar esta matriz? pues para rellenar esta matriz pues hacemos matriz podemos decirle 0 0 es igual a 1 matriz 0 1 ¿vale? fila 0 columna 1 es igual a 2 ¿vale? y así indefinidamente ¿vale? si intentamos acceder a una posición que no existe por ejemplo una fila 5 ¿vale? acordaos que empieza desde 0 ¿vale? una columna 5 o una fila 5 obviamente os va a dar un error ¿vale? vale y con esto ¿vale? yo creo que lo vamos a dejar aquí por hoy ¿vale? sí ah bueno son los e-fels que he explicado ¿vale? vale espérate vale sí vale bueno nos vamos a explicar una última cosa ¿vale? he explicado ¿vale? ¿vale? para hacer comparaciones ¿vale? las instrucciones e-fels ¿vale? vamos a repasarlo brevemente ¿vale? if es un un operador ¿vale? que lo que venga indicado por los paréntesis ¿vale? será una condición que se deba de evaluar si se evalúa correcto ¿vale? es decir a true verdadero se ejecutará lo que tenga en su bloque ¿vale? a su vez podemos indicarle ¿vale? por un operador ex que tiene que ir anidado a un if ¿vale? que este será el código ¿vale? que el código que tenga dentro que se ejecutará será el que no valide la condición ¿vale? el bloque else es opcional ¿vale? no es obligatorio ¿vale? pues bueno hay otro operador ¿vale? porque voy a introduciros el problema ¿vale? vamos a suponer que queramos hacer varios tipos de condiciones ¿vale? en plan queremos imprimir según los valores ¿vale? por ejemplo queremos saber el valor de x ¿vale? y queremos imprimir qué valor tiene ¿vale? en letra ¿vale? de hecho esto es más lo vamos a hacer en una función aparte ¿vale? dime número ¿vale? dime número y le pasamos una x ¿vale? aquí y aquí lo que le decimos es que si x es igual a igual a cero entonces system.out.printlain cero o incluso vamos a ser más puritanos ¿vale? en vez de hacer muchos system.line vamos a decirle aquí string número ¿vale? ponemos aquí unas comillas y aquí lo decimos números igual a cero ¿vale? y aquí al final hacemos un system.out.printlain ¿vale? de número ¿vale? hacemos cero pero claro y si no es cero tenemos la condición x ¿qué vamos a hacer? poner otro if de x igual a 1 ¿vale? aquí número es igual a 1 ¿vale? y aquí otro es y así sucesivamente ¿vale? no me voy a poner a teclearlo todo ¿qué pasa? que esto se puede volver mortal ¿vale? incluso se puede coger y alguno dirá bueno es que podemos hacer una variedad que se llama if ¿vale? que es estas comillas ¿vale? o sea estos corchetes ¿vale? solamente es obligatorio ponerlos si hay más de una instrucción ¿vale? si solo hay una instrucción se pueden quitar ¿vale? no hay perfectamente aunque las buenas prácticas recomiendan ponerlos siempre ¿vale? para que haya mayor elegibilidad ¿vale? entonces aquí este es como la única su única instrucción va a ser un if se puede quitar perfectamente ¿vale? vale de hecho esto sobraría ¿vale? entonces claro ¿qué pasaría? que hacemos aquí otro if if x es igual igual a 2 y así sucesivamente y sería una función tremendamente grande ¿vale? ¿cómo podemos evitar hacer este tipo de función tan larga? pues hay otro operador denominado switch ¿vale? switch lo que hace es recibe un parámetro que tiene que ser o una cadena de texto o un char o un enumerable o o un número ¿vale? tiene que ser uno de esos ¿vale? si no es uno de esos no valida ¿vale? es decir no se le puede pasar cualquier objeto ¿vale? tiene que ser específicamente esos cadena de texto char enumerable o número entero ¿vale? no recuerdo si había alguno más creo que no a ver si acepta números enteros que pueden ser byte, short, 80, long ¿vale? números enteros tienen que ser ¿vale? en un bajo lo tanto no ¿vale? y desde la versión 7 de Java se admiten cadenas de texto ¿vale? yo siempre he recordado que se admitían cadenas de texto no sabía que era desde la 7 ¿vale? vale entonces este switch ¿vale? lo que tiene es una serie de bloques case al cual se le asigna el valor que tiene que tener ¿vale? para ese bloque case entonces aquí podemos decir case 0 ¿vale? y aquí decirle número es igual a 0 luego un case 1 número es igual a 1 case 2 número es igual a 2 ¿vale? y fijaros bien lo que voy a hacer aquí es para que no sea un coñazo ¿vale? voy a escribirlo hasta el 2 ¿vale? vale y luego si no es ninguno ¿vale? hay un case especial llamado default que es el valor que va a tener por defecto si no se cumple vale vale pero ahora bien si esto lo dejamos tal cual se va a producir se va a producir un error pero no un error bloque o sea no un error que da un leñazo del programa sino un comportamiento inesperado ¿vale? que es uy porque se ha ejecutado el default si vale 2 no tendría que haber puesto 2 y la razón es la siguiente ¿vale? la razón es que lo que hace el switch es localiza el primer case que se cumpla y a continuación ejecuta cada uno de los case o el default que vengan a posteriori del case que cumpla la condición salvo que se le ponga una instrucción especial denominada break ¿vale? que lo que hace es permitir que termine la ejecución del switch en ese mismo momento ¿vale? entonces ponemos aquí break, break, break break y bueno el último no haría falta ¿vale? el default porque es el último ¿vale? pero a mí me gusta ponérselo ¿vale? si ahora ejecutamos vais a ver que devuelve un 2 ¿vale? porque ha entrado por aquí ha puesto un número igual a 2 ha hecho un break se ha salido ¿vale? se ha salido ha ido aquí y ha impreso el número 2 ¿vale? vale y con esto ¿vale? lo vamos a dejar aquí por hoy ¿vale? espero que os esté gustando el curso de Java ¿vale? es lento pero intenso ¿vale? y vais a aprender bastante ¿vale? y os espero el próximo día ¿vale? no os olvidéis de suscribiros al canal si no estáis suscritos todavía y de darle a la campanita de notificaciones nos vemos hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!